ah ah que te pasa estar golpeando el portón ah que estar golpeando el portón ya tres veces me han golpeado ese portón mira como me lo tienen hermano yo trabajo ahí yo estoy cuidando pero yo estoy cuidando ahí te voy a quitar ese garrote y con él te voy a dar pero porque si me están golpeando el portón te estoy diciendo que me están golpeando el portón 3 veces me han golpeado ese portón 3 veces me han golpeado ese portón oye pero porque ya está en esquina ni en mal andas a buscarlo no entiendes ya está en esquina ni en mal andas a buscarlo no entiendes pero no me ofenda yo no te estoy ofendiendo simplemente te estoy preguntando que quien me está golpeando el portón yo tengo más colera que voy entonces el mal te calma yo tengo más colera que voy entonces el mal te calma tocan la puerta oye loco que es la onda de estar golpeando la puerta tres veces te he oído que estás golpeando la puerta quien más y quien va a ser más huevo desde hace rato mirá que te lo puedo llorar a amar huevo desde hace rato mirá que te lo puedo llorar a amar ¿cuál? ya está alucinando ya está alucinando pero que fue que era loquera me golpea la puerta y todavía me está haciendo mata me golpea la puerta me golpea la puerta y todavía me voy a dar el problema me golpea la puerta y todavía me está haciendo la puerta